LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoá. En nuestro país apostamos por la estabilidad, apostamos por un cambio, pero sobre todo apostamos a poder seguir avanzando como nación y que el país pueda ser rescatado del hoyo absoluto en medio del cual nos sepultó el Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Del mismo modo, los graves errores cometidos en la administración de Hipólito Mejía. El pueblo cifró sus esperanzas el pasado año en las elecciones tanto municipales como las presidenciales y también las elecciones congresuales en un cambio que eventualmente protagonizaría y de hecho protagonizó el Partido Revolucionario Moderno PRM en las personas de distintos candidatos a lo largo y ancho de toda la nación, a distintos cargos electivos, pero sobre todo la presidencia de la República puesta en las manos del señor Luis Abinader, con casi el 53% de las preferencias electorales, algo inusitado en medio de la situación prácticamente dictatorial que tenía establecida Danilo Medina hasta el año 2020. El país ahora está prácticamente fuera de las manos, fuera de control. El actual gobierno permanece dentro de una burbuja protegido porque pertenece a unas élites prácticamente las cuales son inalcanzables para la delincuencia común que se sigue multiplicando en la República Dominicana. Hay una serie de errores que posiblemente estén provocando una poblada en República Dominicana. Nosotros queremos apostar a todo lo contrario. Rogamos por todo lo contrario, pero el gobierno no está ayudando. Lamentablemente, la percepción actual que tenemos de los dominicanos es que el gobierno de Luis Abinader, que las instituciones estatales establecidas, formadas para la seguridad ciudadana, han tirado la toalla. Que un presidente aparezca la semana anterior en televisión y declare que está al tanto y conoce las cabezas de la delincuencia que azota al vecino país de Haití, justamente en el momento en que él desconoce y da la espalda a la delincuencia que está acabando con las vidas y las propiedades de una gran mayoría de dominicanos, ha sido un acto que ha causado una roncha, ha causado una ofensa dentro del pueblo dominicano, que ve en el presidente Abinader a una persona que aparentemente no le importa la seguridad del pueblo. Nosotros queremos y apostamos a que no es así, pero lamentablemente no podemos luchar en contra de una percepción generalizada a la cual no ayuda el presidente a borrar. Decir luego al día siguiente el ministro Chubasquez que en República Dominicana no tenemos recursos para enfrentar la delincuencia es algo más que preocupante. Tenemos que seguir preguntando a dónde ha ido el presupuesto del Ministerio de Interior y Policía. ¿A dónde ha ido el presupuesto de la Policía Nacional? ¿Qué se ha hecho con el presupuesto de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana? Toda vez que estamos incluso ante una situación de que el gobierno se aboca a presupuestos complementarios porque se han abrogado todo lo que había sido previamente presupuestado desde el año anterior para la administración pública de este año. República Dominicana necesita respuestas. A los dominicanos no se nos va a poder seguir diciendo que se nos va a seguir endeudando porque somos nosotros, ustedes amables televidentes, el pueblo común al cual se le sigue cargando el dado en una situación todavía peor, más caótica que la que tenía establecida Danilo Medina en República Dominicana. No se le puede a este pueblo decir que nos vamos a abocar a una reforma fiscal a partir del próximo año 2022 mientras Danilo Medina y los ex ministros y sus funcionarios que han creado este caos administrativo, este caos económico al cual también se ha sumado el actual gobierno y que a los dominicanos se nos van a aumentar los impuestos, se va a aumentar prácticamente casi todo lo que sea artículo de venta en el país pero que no se aumenten los sueldos, lo cual también sería inflacionario y que Danilo Medina siga paseándose sin devolver a República Dominicana ni un solo centavo de lo robado, es algo que este pueblo no va a aceptar y nosotros queremos negarnos, queremos autonegarnos no podemos creer que este actual presidente que nos gastamos el señor presidente Don Luis Aminader se va a atrever a provocar una matanza en República Dominicana como eventualmente ocurriría, como ocurrió en Colombia, en Perú y otros países donde han inventado con reformas fiscales que el pueblo no puede sostener y sobre todo que han sido provocadas por ladrones desde la presidencia de la República y que permanezcan impunes. Sale de nuevo todavía para molestar más a la ciudadanía el señor presidente a decir que todavía resta un par de años, dos años para poder ver la delincuencia mermada en República Dominicana. O sea, señor presidente, que tenemos que pasar dos años viendo muertes y más muertes, asaltos y más asaltos, sin saber si nosotros mismos vamos a llegar con vida al año 2023 porque usted está enfrascado en regalar nueve mil millones nueve mil millones de pesos de República Dominicana a otros países en vacunas que su propio gobierno, que las autoridades de salud, el gabinete de salud ha comprado de más con el dinero del pueblo, con el endeudamiento del pueblo. Entonces tenemos condición económica para regalar nueve mil millones del dinero del pueblo en vacunas en lugar de venderlas, pero no hay para reparar un vehículo de la Policía Nacional, no hay para enfrentar la delincuencia, porque el país sí está en condiciones de regalar vacunas a otros países, pero no está en condiciones ni siquiera de pagar a los médicos contratados para la vacunación en nuestro país. Eso es inaceptable, señor presidente. Nosotros no logramos entender qué es lo que usted pretende y hacia dónde usted quiere llevar a nuestro país, que no es por ningún lado bueno. Usted tiene que sentarse, tiene que meditar, tiene que ver la realidad, tiene que escuchar, señor presidente, pero usted está llevando a República Dominicana a una situación de ingobernabilidad y desestabilización que lamentablemente estaría eventualmente, ojalá yo me equivoque, provocando que los dominicanos se lancen a las calles en protestas en las cuales Marcha Verde podría quedar chiquitita y ser un juguete con lo que usted está provocando en este pueblo. Hay cosas inaceptables, señor presidente, pero jugarse más con el dinero y con tantos nuevos préstamos a costa nuestra, con ese caso tan engorroso, tan vergonzoso, tan preocupante, pero sobre todo tan sospechoso de querer regalar vacunas en lugar de venderlas mientras no podemos contar con un centavo para enfrentar la delincuencia, es algo que merece explicaciones que todavía usted como gobernante no nos ha dicho. Vamos a meditar sobre esto. Por hoy lo dejamos ahí. A ustedes amables televidentes, como de costumbre les invito a buscar nuestros tres canales en YouTube, que son Luna TV Canal 53, Luna TV En Vivo y Luna TV RB. No deje de suscribirse a los mismos y por favor marcar las campanitas para de ese modo poder recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Les invito también a buscar toda nuestra programación durante las 24 horas en HD a través de nuestra página web en la dirección www.lunatv.do. Como siempre desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.